Expertos en el clima pronostican lluvias en el territorio nicaragüense durante las próximas horas, además de temperaturas que alcanzarán hasta los 36 grados Celsius. En las próximas horas se esperan lluvias en gran parte del país, mayormente en horas de la tarde y noche. Sin embargo, también se indica de la presencia de anticiclones marítimos que estarán generando altas temperaturas que alcanzarán hasta los 36 grados. Los meteorólogos del INET reportan de bajas presiones atmosféricas predominando en el territorio nicaragüense asociadas a la zona de convergencia intertropical localizada entre el suroeste del Mar Caribe, las regiones Pacífico y Central de Nicaragua. En cuanto a las condiciones climáticas para este fin de semana, el Observatorio de Fenómenos Naturales indica que se mantiene la influencia de anticiclones marítimos generando altas temperaturas y que la sensación térmica alcanzará hasta los 39 grados. Y manteniendo la influencia de los anticiclones marítimos que estarán afectando desde este día viernes hasta el día lunes, que se mantendrán siempre dentro de la zona del Caribe hacia la zona Pacífico de México, generando estas condiciones de altas temperaturas que podrán estar afectándonos durante este día sábado y día domingo. Mientras tanto, se localiza siempre un sistema de baja presión con una probabilidad de un 40% de desarrollo ciclónico con dirección hacia el noroeste buscando siempre la costa del Pacífico de México. Mientras tanto, tenemos localizados estos dos eventos, un sistema de baja presión con una probabilidad de un 20% que se estará disipando próximamente, como también durante los próximos 7 días otro sistema de baja presión con una probabilidad de un 40% con circulación cerca de las costas del Pacífico de México. Mientras tanto, para el día sábado mantenemos pocas condiciones de posibilidades de lluvia debido a estos anticiclones, algunos chubascos ligeros, aislados o brisas que se podrán estar presentando en el transcurso antes del mediodía hacia la tarde. Y para el día domingo mantenemos casi el mismo comportamiento con algunos chubascos, lluvias ligeras, aisladas que se podrán estar presentando entre las zonas de Caragual hacia Bluefield, la zona de Triángulo Minero y aisladamente entre las zonas de Managua, Masaya, Granada y parte de Carazo. También informan que se podrían registrar precipitaciones. En la región del Pacífico se esperan lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas o lluvias fuertes en varias partes. Los vientos podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora durante las precipitaciones. María Esther Ordóñez.